Eyyy que pasa chavales bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse aquí con el topo del Iván Que pasa Martuka compañera que tal estamos hoy preparados para los combates Preparada para ganarte que lo sepas Bueno bueno a ver ahí te has reparado un poquito eh puede ser Aunque bueno en mi vídeo me ha reventado chavales hay que decirlo Ya sabéis si queréis ver como humillo al Iván lo tenéis ahí en la descripción para que os reéis un poco de él No vamos a decir resultados pero me ha humillado un poco así que me toca a mi humillarte en tu canal Yo lo siento mucho No me voy a dejar que lo sepas eh no me voy a dejar que me humillese mi propio canal así que una dos tres Bueno creo que es el mejor que me ha tocado de momento Bueno vale creo que vas a empezar humillándome pero bueno no pasa nada Vamos allá con Frost Si Frost contra bueno espérate sabes lo peor de esto de estos combates tío que me da miedo la humillación ¿Sabes? Exactamente Que es más probable la humillación La humillación puede ser terrible ¡Ven aquí vegetín! 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 No me está gustando las sensaciones que estoy teniendo eh con el blue No se quita mucha vida eh no me, no me seas No si, si, vida, vida, vida es... Solo con los puñetazos hijo No pero si es que eso si te doy ¿Sabes? Eso si te doy Toma ahí con vaso Que tú tampoco vas a flojo de vida eh El con vaso, el con vaso Hombre que soy Frost ¿Tú que te crees? El tramposo, eres el tramposo ¡Frostis! ¡Ven aquí Frostis! ¡Ven aquí Frostis! Bueno Tunda a puñetazos de momento te voy ganando creo Si, si Creo no, o sea... Literal Ahora me la devuelves, no pasa nada Ahí está, a ver Te voy a volver, te voy a volver Es que tus puñetazos has quitado mucho ¡Oh! Me ha roto Me ha roto, señor Fijaos lo que le he dado yo y lo que me ha dado él Y estamos igual de vida La rabia es que no tengo energía para aprovechar ¿Sabes? Pero bueno Jode que no, menos mal ¿Te he pinchado? ¿Te he pinchado? ¿Qué estás haciendo? ¿Puncharte? ¿No te he punchado? No ¡Mate quieto coño! ¡Ay me estoy quieto! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que tramposa! ¿Cómo has esquivado eso? ¡Trampas! ¡Que te he punchado! ¡Me cago en! ¡Me cago en la vida! ¡Que te quiero punchar! ¡No mata! ¡Ya te vale con las trampas del pinchacito! ¡Voy a perder por quererle punchar todo el rato! ¿Sabes? Es que quiero ver que hace ¡Eh! ¿Pero qué? ¿Qué? 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 ¿Qué ha pasado con la cámara ahí? ¿Lo has visto raro? No lo sé, hace una cosa muy rara, eh ¡Me gana! ¡No! ¡No! ¡Ay no! ¡No! ¡Que quería darle el punchazo! ¡Me cago en todo tío! ¡Pero es que me mata! ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¡No! ¡No! ¡Me mata! ¡No! 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 Hemos dejado a Iván sin palabras! Yo creo que, yo creo que ha pagado la play ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en la puta tío! Que me he equivocado de ataque al final y me ha costado la... Y yo que te quería, te quería punchar No, no te he podido punchar Ya estamos ahí con las drogas y los punchazos, eh Yo decía, voy a perder pero le quiero pinchar 1, 2, 3 Krilin no vale 1, 2, 3 Krilin me niego, venga va Joder Bueno, no sé Oye, yo te he ganado Yo te he ganado Con... ¿Pero era este? No, era el C16 Pero casi Un androide contra el bicho este Y te he ganado yo, eh Pero que hablas, Mastuka Hombre, te he ganado con ese Pero ahora no vas a subir Hostia, te deja ciego, ¿no? ¿Qué haces? ¿Dónde vas? No sé, porque yo no le he mandado a hacer eso Pero vale ¿Me cago en tu vida? ¿Me cago en tu vida? Que sin resistencia Bueno, pobre Bueno, y me haces ahí el baile de la cucaracha invertida La cucaracha ¿Qué haces? ¿Pero tú qué te crees? ¿Que me vas a cambiar el cuerpo? ¿Eh? ¿Para qué es la...? Si me cambias el cuerpo te gano todavía Pues sí, porque ahora vamos un poquito parecidos ¡Pero bueno! Mira qué hostia, me ha dado que revés Toma Toma mazo, tú Que no es tan malo ese No sé qué coño es, pero para ti Es que no tiene malos ataques ¿Qué es? Joder, no, esto no ¡Ostras! ¿Cómo que esto no? ¡No! ¡Te ha ponido! ¡Esto no dice! ¿Qué es eso? Yo es que no me sé los ataques Estoy dando por dar Dime que le doy Me cago en la punta Casi Pero no Tira a la kill directamente ¡No! Ya está, estoy muerta Lo siento, pero este combate es mío, señora ¡Uh! ¡Uh! ¿O no? ¡No! ¿Qué he hecho? ¡Pero se me quita mía yo solo! ¡No! ¡No! ¡Esa no! Soy boba ¡Soy boba! Quería darle a la otra Es un cadáver Es lo que es ¿Ves? Que no es tan malo Que yo antes también te he ganado con ese Engaña, ¿eh? Venga, va Uno, uno, ¿no, Iván? Madre mía Madre mía Uno, uno, vamos No puede ser Lo que pasa es que Te voy a ganar Me vale que te haya ganado con Frost, ¿eh? Soy feliz Uno, dos, tres Uno, dos, tres Me ha tocado el mismo, tío Al el Ginyu ¿Me lo elijo de nuevo? Cambia, si quieres A mí me ha tocado una mierda, ¿eh? O sea, que Bueno No estoy teniendo nada de suerte Me tocó Me tocó En el otro vídeo Tío, quitando un Vegetto Quitando un Vegetto Que me ha tocado Es que no me está saliendo ninguno Así potente Ya, a mí El que me ha tocado el primero De esta Y encima me ha ganado O sea, que Estamos luchando con la carroña Es que en verdad Hay muchos personajes, ¿eh? Te puede tocar cualquier cosa Hay tantos que ¿Sabes lo que no nos suele tocar? Goku normal Vegetta normal Y tal No Normalmente no A no ser que nos lo pongamos Cuando hacemos los combates estos De Goku, Vegetta Que no, no Goku contra Vegetta Que me señalan 8.000 Adiós Que te quiero Que te quiero congelar Que no me vas a congelar, niña Este personaje además Lo daban las bolas de dragón, ¿no? Creo que llevo yo No me acuerdo Desbloqueaba así, me parece Madre mía Bueno, me la como entera Y ahora también Lo tiene en suelo Ahí está Oye, que poco daño te he hecho Para hacerlo hasta el final, ¿no? Porque me han enviado de refilón Hago en la leche de refilón ¿Esto qué es? Bueno Casi, casi Mañana te doy ¡No! Adiós F F No me puedo mover ¡Eh! Pero me la han bloqueado Al final Pero es que no me dejaba antes ¡No! Yo no sé para qué tiro esto Si es que es perder energía Lo tonto Mamacita ¿Y ese Kameame dónde va? ¿Y ese Kameame dónde va? ¡No! Madre mía Lo tengo reventado ya, eh Al Bichardo este El Bichardo ese está más muerto Que muerto Martín Es que no No, no te ataques Es lo que hay Tú me has reventado en mi canal Ahora sí tengo que reventar yo en el tuyo Es lo que hay Aunque me haya ganado el primer combate Este Ivan está resentido, eh Dale Oye, pero Pero ¿Cómo eres tan tramposa de dejarme ciego? Pero bueno Lo que quita de vida Ese hombre Hostia 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 ¿Qué cómo es ese? ¿Pero qué cómo es ese? Eso es trampa Hostia Ivan, eh Que hablábamos de humillación en mi canal Bueno, humillación ya no va a ser Dios, tío Te tenía Y de golpe me has quitado Barra y media ahí No he seguro Es que te empezaba a dar Cegado Y la garra esa pa' arriba Y es que no te escapabas de ahí, eh Me quedo loco Una, dos, tres Ya le pillo el combo a ese Ya le pillo el combo Bueno Bueno, ahora sí que Ahora sí que me vas a ganar, eh Juana El combo de la historia Ya te lo digo Porque vaya tela, tú No, vaya tela, eh Bueno, ahora sí me ganas, tú Ojo Goten contra Videl Que guay, tío Oye, Goten, tío Hace mil años que no me toca Pero Videl Videl creo que no tenía casi vida, eh No era como pan Videl Pues, pues, pues Para llamarse Videl No tiene mucha Vidal No tiene Madre mía, Iván Por Dios Que chistango Vamos a hacer lo que sea Imposible Si tiene la misma vida que yo Me voy a defender Sí, pero De un puñetazo me quitas tú mucho más Ya verás Toma Hostia La vida es que se enfada Media, media vida Que se enfada Videl, eh Oye, oye Estás con Guillerme, eh Estoy on fire Toma Tuca, eh Relaja la raja Vamos, Videlian ¿Vas a humitar? Pues es que este No sabe Me da tu vida Hola ¿Qué es esto? La justicia naranja esta La que tiene la otra ¿Qué haces? Pero que no me tires cosas Eso sí Si como me des con un ataque Los fantasmas Mira por mí Mira por mí Mira por mí Oh Dios Me han dado todos Todos me han dado Joder Mira, mira No metes los fantasmitas, eh Ya estoy muerta Estoy muerta Con dos superataques Me ha matado un tira La vida, eh Porque no me habías dado Te lo voy a reconocer Martuca Que es que Ves como tiene poca vida Como si fuese eso Vamos A un personaje normal Con dos superataques No lo mata Lo dejas tocado Jugamos Dos, dos, ¿no? Dos, dos Venga, el desempate Uy, aquí todo se decide, chavales Podré perder o ganar Pero no me ha humillado Satán, me ha tocado Satán, ¿no? Uno, dos, tres No, Satán no Me ha tocado el de antes Cambio también, ¿no? El 17 me ha tocado Uno, dos, tres Quiero obtener ¡Uuuh! Venga, vamos Vamos Me había tocado el 17 Que me había tocado antes Mira, me la tengo que poner Para que veas el karma Me la tengo que poner Porque tú te la has puesto, ¿vale? ¿Qué haces con él? Vamos Espérate que todavía me gana Contra Goku, Super Saiyan 4 Bueno Contra Gogeta Contra Gogeta, Super Saiyan 4 Exactamente Vale, pues nada Vale, ok Vamos a matar a dos punitazos Tía Eso será si me nos das Hombre, ya te digo yo Como se enfade Sí, por favor, no Joder Oye, oye, oye Oye, relaja, ¿eh? Relaja Te voy a matar Mira, si te mato con las señoras A llamar, tú Escúchame ¿Sabes qué nos pasa? Yo creo que nos confiamos demasiado Cuando tenemos un personaje cheto Y luego pasa lo que pasa No, esto no Joder El combo de la justicia, hermana Que no tienes batería La justicia naranja Pues eso te lo he hecho yo antes Madre mía Me va a ganar, ¿eh? Me va a ganar No puede ser Concentración Deja de Deja de huir Deja de huir Desgraciado No, huyo Si voy a por ti Lo que pasa es que voy a por ti Por un lado y por otro Eh Pero bueno Pero bueno Pero como me das Pero Es con el cuadrado, tío Dios Tenía la justicia Para hacer la ira Con el cuadrado Solo tengo un superataque, tío Movimiento naranja Movimiento ciudadano Hola Y no te doy Y me meto Y me meto No hay piedad Aquí no hay piedad Para los cobardes Fue bonito Mientras drogo Bueno, Iván Bueno, la verdad es que Este combate estaba Descompensado Pero Victoria para ti Merecida Ahí estamos Se la hemos devuelto La revancha llegó Pues nada, gente Ya sabéis Tenéis en el canal de Iván Los combates que hemos echado También me ha ganado Le he ganado Ha sido así un poco humillante Para las dos partes Yo creo, ¿no, Iván? Sí, la verdad es que ha estado Bastante humillante hoy la cosa Han estado Han estado El otro día También te reventé yo un poquito Así que bueno Si no habéis visto los vídeos anteriores También los tenéis por los canales Ahí está Ya sabéis dónde buscar, gente En la descripción los tenéis Y en mi canal Está el otro vídeo Bueno, la próxima Me apunto aquí Reventar A Martuka Ahí está Yo me voy a apuntar Vamos a ver Entrenar Para humillar A Iván Ahí está Apuntado Bueno, pues lo dicho, gente Ya sabéis Si os ha gustado Darle un like Y nos vemos en la próxima Chaito Adiós, chicos Chao